¿Cuándo se vieron a salir de brinca? Sí ¿Qué era cuando salieron? ¿Ya empezó la escuela? Sí, salieron hoy a la noche ¿Cuándo se vieron a estar con ella? ¿Qué grande? ¿Cuándo se vieron a la noche? ¿Qué? ¡Vamos a la vida! Oye la goma, tiene una goma que ocaso, ¿eh? ¿Eso es? Sí, es un teclado. ¡Era un ventante de moto! Y tiene una goma que ocaso. Y antes de tener que aclararlo, ¿no? Ajá ¿Tú lo estabas grabando? Sí, eso es. ¿Qué te crees? Oye la goma. Sí, antes de tener que cortarle el cubito. Y yo le doy así suavecito y ya está ahí. Te lo mando a papo, ahorita te lo mando por WhatsApp. Así viste lo que te están perdiendo, porque es que ya eres viejo. Te quieres salir de la fiebre. Sí, yo le doy una vueltita así y lo meto luego para casa. Viste que es un poco más duro. Sí. Y llaman los guardias rápido a la gente. ¿Otú lo estabas grabando cuando yo pensé? Ahorita lo vas a ver. Bocé todos los videos para poder grabar. Sí. ¿Cómo ella no paga la computadora? Brinca mucho porque esta, la suspensión de esta es para cogerla. Ya. Ay, el papo te ve allá. Brody. Ajá. Oye la goma, ¿la goma está chocando? Que es muy grande para la cama. No, que la suspensión sentada ya tiene que ir y ahora choco un poquito. Ok. Vamos a ir y ahora a ver. Aquí está un poco más en el cabello. Ya me quedo. Está rico, rápido. ¡Sacho! De una recta lo coja. No, yo cojiste campo con el que me lo programó. Yo le tuve que decir que tumbara, si ya este cajo iba trepando un poco. Era para allá, iba a aumentar el diatre. No, nosotros estamos en la pista, en la calle. Con el que lo programó, ese tipo con el cajo con el mambo. Ajá. Y él fue que por los problemas de este cajo. ¿Sabes que no veo yo? Es el que yo te llevé ayer de las tardes. ¡Oh! Él todavía no lo ha sacado. Todavía. Y yo tengo dos cosas porque esta calle está llena de bollos. Pero es que se vio por un listín. Si, si eso es el bobo, ¿qué pasa? Pero tú más de segunda, él sigue por la calle, montando como... Yo cogí como un balibu aquí, y el balibu se quedó... Yo creía que se le iba a dar la dinampega, bueno, Riverview ahí. Si, el primer te hizo dentro. Si, el cabrón. Para abajo, el balibu. Yo me metí al negocio y me perro el tipo. Le digo, what the fuck you in that car? That motherfucking gas. Oh! Está ahí. La gotcha es un parquete. No. 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 El viejo! ¡Vamos!